Lamentable. El comentarista deportivo Rafael Puente llamó estúpida a Adriana Maldonado en plena transmisión. ¿Quién es la reportera que está envuelta en esta polémica? Lamentable episodio protagonizó el comentarista deportivo Rafael Puente luego de que en plena transmisión en vivo del programa Fútbol Picante, el también exfutbolista insultó y llamó estúpida a su compañera la reportera Adriana Maldonado. El exabrupto del panelista de ESPN se dio luego de que este no soportara las críticas hacia el trabajo de su hijo Rafael Puente Jr. como director técnico de los Pumas de la UNAM, club del que fue despedido recientemente ante los malos resultados del club universitario. El penoso incidente se dio mientras Adriana Maldonado estaba transmitiendo en vivo desde la cantera, cubriendo la llegada de Antonio Mohamed como nuevo entrenador de los Pumas. Justamente cuando la reportera daba el balance que dejó Puente del Río en su paso como entrenador felino, calificando como desastroso el momento actual de su club, se logró escuchar la voz de Rafael Puente, quien es comentarista de este programa diciendo, hija de, toda estúpida. Las palabras emitidas por el comentarista generaron sorpresa. Incluso Álvaro Morales, titular de la emisión, no pudo ocultar su cara de sorpresa ante las declaraciones de su compañero. Como era de esperarse y prácticamente de inmediato, cientos de usuarios lanzaron duras críticas contra Rafael Puente, pues reprobaron sus acciones e incluso exigen una sanción. Por otro lado, hubo quienes intentaron justificar al comentarista al señalar que le ganó la calentura, pues de quien se le estaba criticando era su hijo. Sin embargo, eso no justifica la agresión, aunado a que es innegable que los resultados de Rafael Puente Jr. en Club Pumas no fueron los mejores. Pero a todo esto, ¿quién es Adriana Maldonado, la reportera insultada por Rafael Puente? Adriana Maldonado estudió comunicación en el grupo educativo Siglo XXI y cursó una maestría en dirección de comunicación y periodismo deportivo. Hizo su servicio social en el Club Deportivo Toluca. Fue conductora de la barra deportiva vespertina de Mexiquense TV. Fue reportera de la fuente del Club Deportivo Toluca y Federación Mexicana de Fútbol en Cloud Sports y actualmente es reportera de ESPN. Cabe señalar que hasta el momento la reportera no ha respondido a la controversia. Por su parte, Rafael Puente emitió en sus redes sociales una disculpa hacia la reportera de ESPN. De esta manera, el ex arquero de la América y Atlante informó que ya se había disculpado con Adriana Maldonado, pero también hizo pública su disculpa. Nunca debí siquiera pensar lo que terminé diciendo y por eso le pedí una disculpa a mi compañera Adriana Maldonado y a todas y todos los que dedican su vida a reportear de manera objetiva y veraz como ella. Se puede leer en el extenso escrito que emitió en redes sociales. ¿Qué opinas de esta agresión en pleno programa en vivo? ¿Debería haber una fuerte sanción para el comentarista? Te leemos en los comentarios.